Yo soy un agricultor, con todo modernizado Hoy siembro con mi tractor, ya no acostumbro el arado Riego también con reloj, tipo los americanos Y un saludo pa' mi compa Kiki y toda su raza Y arriba Sinaloa, primo La agricultura creció, hoy con la tecnología El pueblo vive mejor, porque hay más economía Todo está bajo control, reporta la policía El hombre trabajador, derecho se muere de hambre Así me dijo el patrón, cuando era yo su ayudante Tienes que meterle escol, para salir adelante Ramita internacional, eres quien cumple mis sueños Nunca te voy a dejar, pues ya me siento tu dueño Gracias a ti soy el gran agricultor del milenio Música Música ¡Gracias!